El día 13 de noviembre con el grupo, estamos organizando una noche retro. Invitamos a todo Puerto Iguazú a que quiera sumarse al baile, va a estar muy bueno. Y bueno, hay chicos, compañeros, amigos del Dorado también que están viniendo a participar con nosotros. Estamos haciendo y juntando fondos para comprar algunas cosas que estamos llevando a la ciudad de Salta, a la provincia de Salta. Estamos llevando donaciones a dos escuelas muy humildes de la provincia. Y bueno, con ese objetivo estamos haciéndonos esto de la noche retro y alguna otra cosita que después le vamos a ir adelantando. Tenemos entendido que estarán llevando a Salta productos misioneros, ¿no es cierto? Eso sin duda va a incentivar mucho el consumo de nuestros productos. Sí, mirá, la idea realmente era en un principio irnos de vacaciones con un grupo de amigos. Y bueno, ya que estamos, el grupo siempre hacemos donaciones, ese tipo de cosas. También surgió la idea de llevar a Salta nuestro producto misionero que es la yerba mate y el té. Y a eso también le queríamos agregar, obviamente depende de lo que juntemos, le queríamos agregar leche y bueno, que la gente de allá pueda consumir un mate cocido con leche, un té con leche. Las entradas anticipadas ya las tenemos en venta, por ahí si alguno... No, podemos hacerlo por el Facebook, generalmente el Facebook de Tornado Cataratas, el que nos quiere ubicar en el Facebook Tornado Cataratas, le llegamos a domicilio las entradas anticipadas que van a estar en 70 pesos. Mirá, somos un grupo, la verdad que el grupo somos casi 30 personas en total, pero bueno, por un motivo u otro, ya sea laboral o lo que fuere, estamos yendo entre 15 y 17 personas en la cual estamos... Hay dos, dos que van en camioneta, que es lo que están llevando las donaciones, y el resto del grupo vamos a pegarle la vueltita al moto.